En bronce 1 y con Lulu, si señor, venga que ganamos esta, yo creo que llegamos a plata, salimos de bronce, ojo ahí al acontecimiento histórico, hemos salido de bronce en non normal, pero no en el TFT, venga, vamonos. Ojo que tenemos un eco de ruden aquí en Lulu, no se vaya a poner todavía, pero bueno. Venga, vámonos. Vámonos. ¿Pillamos por ejemplo Darius? No me convence mucho, pero bueno, vamos a pillar también Nidalee, que sabéis que me gusta. Vamos a ver que hacemos, a ver que nos va saliendo por aquí. Una moneda aquí, mucha basura. A ver si... A ver si salvajes nos sale, joder. Abrimos la puerta, que si no está bien con este tío. De hecho yo creo que lo voy a meter. Y no sé que más tío. Nobles. Porciacazo. Me va a coger mejor Jordens con Tristanita. Vale, tenemos ya uno o dos. Puede salir fácilmente otro. Como Veigar, como Gennel, como Hoppin. Aunque Nerly esos no salen, la verdad. Y un puto ítem, tío. Su puta madre. Me estoy olisando. Mira los nobles. ¿Te das cuenta? Te das cuen... Venga, a ver si sale un Lucian, hombre. Hacemos nobles, padre. Vale, no tiene que emitir un nivel 2. Yo tengo una Latina. Nah, nada. Bueno. No, está, está convertido en Igari. Si no se le va a convertir, a lo mejor. Pero así... Mira, tengo Lucian. Tengo nobles, tío. Tengo nobles. Aunque me interesaba perder ahora, pero me da pena. Voy a cerrar. Asesinos. Necesito esto. Buah, estoy en nivel 4. Bueno, pues perdemos. Lo que pasa es que nos va a meter mucho. No vamos a matar ni a uno suyo, yo creo. Nada. Siempre hay 5 de vida, son muy poquitos, tío. Vamos, últimos. No hay un Garen, tío. Venga. No hay un Garen, tío. Por dios. No hay un Garen, tío. No hay un nivel 2. O un Lucian. Venga. Pero no lo subo, tío. Si no lo subo. No hay un Garen. Aquí está la mirada. No hay un Garen. Que no pintan nada. Y metemos... Ah, coño. Si me había salido a ver. No había ni visto. Si palmamos, vendemos a Garen. Ey, que son los nivel 4. Buah. Vale. Vale. Doble Lucian tampoco está mal, eh. No tenemos ningún nivel 2. Me da igual. Un Darius. Podría haber metido. Venga, uno hay que matar. Ese tío ya tiene un Atro. Y una Hidra. Uh. Venga, mata al Atro. Bien. Está bien. Voy a pillar. Me gusta su añita. Y yo he elegido el primero. y voy a pillar la espátula. Va. Ese tío me ha regalado la espátula. Me la ha podido quitar en la boca. Venga. Venga chavales Hay que meter algo ahora mismo Hay que meter algo Un trabajero, un cazador o un pistolero Me dan pasivas ¿Tenía tristalista o la venía? La tengo, la tengo Pues metemos pistolero O cazador Vamos a meter cazador Tengo 10 de oro así que lo vamos a dejar así Y a ver que sale Le empecemos meter la variesca A Lucian Pero siendo nivel 1 Le he quedado igual Le he quedado bien Tiene la ulticada muy poco Y salti Marcolari Palmamos Lo mataron a Warwick por lo menos Venga bien Se transforma y no la mata Ni de cara Ah pues si Si pero a los demás No ya no matamos más Ojo que igual se muere mi galí también 1 2 Que mucha de vida Mira tengo un break Me da pistolero Así que si te lo voy a meter Primero Primero Lo que pide Lo compramos Hacemos el high error ya Bueno Ya que hemos pillado mucho Vamos a mantener la cara Es que no puedo quitar nobles Pero bueno Otra cosita Si esto Me van a pillar a Vayne Oh Bien Pero tiene ya el noble Bien Bien Bueno La mata igual Hago la vuelta Mata a Vayne Mata a Sepayka Antes de tirar ulti Bien Me mata Me mata Bueno He perdido 4 de vida solo Pero vamos Hay un Jordan Puedo meter Jordan También Tengo Ash También para los cazadores Estaba pensando al contrario Que a estas alturas ya Es complicado Que nos hagan más Ya subo a nivel 5 Ahí baja mucho la posibilidad Bueno Esto lo hacemos bien Con ese noble Enamorado de la luna ¿Cómo que le pasa? Le quiero ítems Tío Que no tengo ni un puto ítem Que no tenemos un arco Y el ítem de inicio ¿Sigues? ¿Dónde está mi ítem? Ah Es la bala Ahora veis No voy a subir Porque es que no me gusta Jordan Es que no voy a poder meter Todavía Que me están saliendo muchos Igual sí ¿Preparando partillos? A ver ¿Qué es que tenemos? ¿Qué es que tenemos? ¿George? ¿Qué chico? ¿Esto tiene un ambiental? ¿Así va a ser? ¿Te va a casa en una? ¿Ale lo intentamos subir? Puede ser. y mi quinto va a ser por... no sé si ha entrado... no, a ver si habréis... tengo que haber metido un cazador... perdemos hard... esta tía tiene nobles... ostiazo... Lucian por fin tío... menos mal... otro Garen... cristalita que es 2... no la vamos a subir ya... y nos vuelve a salir esta tía... ganamos... a tomar por colo... venga... a ver si me sale una puta espátula y meta un quinto... por lo menos son 6... y ya por lo menos... pues no hay espátula... a ver que pillas... a na... a na... aquí vamos a Jordans... pues si... o fin... necesito meterlos... necesito subirlos al 2... yo no tengo a 2 a nadie... tengo a 2 a Tristana solo... op... este alumno... nada alumno... ni un alumno... vegan me he comprado... nos va a dar... a... 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 es por los a... no tengo ni un punto de vídeo... pues le meto esta vision... por culo... que no puedo perder... tengo 25 de vida... a... que hace de que un reroll hard... A ver, ya no lo vamos a subir más. Esto aquí lo tenemos para cambiar formas con el narco. Es que entre demonio y gracia. ¿Veis? Me están saliendo otra vez a casco porro y no estoy haciendo ni puto casco. Otra vez. Así. Así. Y perdemos. Te digo ya que perdemos. Te digo ya que pierde el narco. Esto aquí permite darle al narco. Te digo ya que no me cao. No me cabe el puto Veigar Tengo que venderás Por fin, tío Joder Lo que ha costado Que me dé un puto ítem de mierda Hola Ya tengo nivel 3 a las Otra Lul A Lul hay que pillarla O le dan por saco a ella Hola, ya había subido el nivel Me cago en Dios Es que no puedo hacer el nivel sin tener ni un puto jorden en un campo Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Ustia No, no Tres de vida Uff Tengo que meter Experiencia Experiencia Y meter a Lul Vale Ya re-rollse aquí a saco Y a reza Un noble Tengo un puto jorden, tío Tengo un puto jorden, tío Tengo dos, 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 uno Y me sale el de uno Mira, toma acá No vamos a vender Ustia, ganó una Menos mal Sí, señor Si van a ser mejor No puede Oso Que si quiero jordels Tengo que meter Jordels Ya Vale Jordels Y nobles Y pistolero No, me matan Me matan Gigi Vaya parte de mierda La de antes muy bien Pues ahora mi más Pero como estoy en cero peles No pasa nada Hola ¿Cómo estás? Espero que me deis like Y os desuscribáis Hasta luego Adiós